La tendencia es a la baja de las personas afectadas por las infecciones respiratorias agudas y neumonías. Sin embargo, las autoridades de protección civil consideran necesario mantener por una semana más la alerta amarilla en 31 municipios, los más afectados, y la alerta verde en 231 municipios a nivel nacional. Vamos a mantener la alerta amarilla y la alerta verde a nivel nacional para consolidar estos resultados. De los 31 municipios que originalmente se declararon en alerta amarilla, todavía hay 17 municipios que están todavía en un periodo de número de casos incrementados, aunque ya con tendencia a la estabilización y al descenso. Obviamente tendremos que evaluar la situación dentro de una semana para garantizar que las medidas que se han recomendado continúan implementándose y no tenemos un repunte en el número de casos, que sería peligroso. En lo que va del año, 465 personas han fallecido por neumonía y se han registrado más de 8200 casos a nivel nacional. Hemos entrado a un periodo de estabilización y estamos a nivel nacional en fase de éxito y hemos podido, pues, de esta manera frenar el aparecimiento de todas estas complicaciones que eran lo que nos tenían preocupados, que son las neumonías, porque son las que causan muertes. Los más vulnerables son los niños menores de 4 años y los adultos mayores. Hasta hoy se han puesto cerca de un millón de vacunas contra la influenza y en los centros hospitalarios públicos todavía hay en existencia. Con imágenes de Erick Alfaro, un reporte de Luis Alberto López.